Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene siempre que intentar dar un paso grande con cualquier medida de control que hagamos. Dar pasos tímidos no es probablemente la forma que más impacto vamos a tener con las medidas que se proponen. Hay algunos que consideran que es mejor hacer un parón completo de un periodo determinado. El problema es que no sabemos exactamente cuánto necesitaríamos. Y hay otros que consideran que es mejor hacerlo un poco más evolutivo, un poco menos duro, siempre manteniendo un control de la epidemia. Lo cierto es que la epidemia ahora mismo no está muy controlada. Y por lo tanto la posibilidad de hacer controles o parones muy importantes siempre tiene que considerarse una situación como esta. No creemos que todavía se tenga que tomar esa decisión. Si esto se tiene que hacer para salvar las Navidades, está muy bien el romanticismo y todas estas cosas. Pero yo creo que ahora estas cosas llevamos ya meses entendiendo que algunos de estos aspectos que son muy importantes, las tradiciones, los eventos sociales son muy importantes, pero yo creo que algunos de ellos debemos de analizarlos con la cabeza un poquito más fría. Gracias. Gracias.